Acontecimientos en la evolución del marketing Hola, a continuación haremos un recorrido por los acontecimientos más representativos en la historia del marketing. Bienvenidos. Iniciamos con el origen, el cual se remonta al año 1900 cuando se estableció como disciplina. Es así que en 1902 se utilizó por primera vez el término marketing en un curso de la Universidad de Michigan. Además fue durante este mismo periodo que se creó la National Association of Teachers of Advertising. Entre 1921 y 1945 surgieron dos áreas especializadas, la venta mayorista y la investigación de mercados. De igual manera aparecieron conceptos como los principios y los sistemas de marketing. Comenzó entonces la revolución publicitaria en radio y televisión. Entre 1946 y 1969 se identificaron conceptos clave como imagen de marca, ciclo de vida del producto y segmentación de mercados, incorporando métodos y técnicas de las ciencias sociales a la investigación de esta nueva disciplina. Para ese entonces, en los años 70, apareció en una revista de Harvard el concepto desmarketing, como una estrategia del marketing cuyo propósito es el de reducir la demanda de ciertos productos o servicios. Entre 1981 y 1990 surgieron la mayoría de las publicaciones relacionadas con el marketing, lo que coincidió con una gran ampliación del alcance de la disciplina. La relación con el cliente empezó a cobrar importancia entre 1991 y 2010, cuando nació el marketing viral. Se popularizó el uso de internet, se desarrollaron el comercio electrónico y la publicidad online, y aparecieron las redes sociales. Hemos llegado a la actualidad y con esto damos por terminados algunos de los principales hitos que han marcado la historia del marketing tal como la conoces hoy en día.